Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Y ahora It's looking out so right Can't get you out of my sight I'm your girl, I'm your girl, I'm your baby I'm your girl, I'm my baby podoblo two If you're love but you're so schwer toски Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena Pómame la mano que tú Pómame la mano que tú eres cosa buena Pómame la mano que tú eres cosa buena Pómame la mano que tú eres cosa buena Pómame la mano que tú eres cosa buena